Hola, bienvenido a Leyendo Japón, ya soy Pablo y hoy vamos a hablar de cómo no le puedes confiar un grupo de delincuentes juveniles a la gente de provincia. Kensaburo-oe es toda una institución en el mundo literario, es el mayor exponente del Watakushi Shotsetsu actualmente y pues no falta mencionar que es premio nobel de literatura. En 1958 Oe está empezando su carrera con el pie derecho, su ópera prima La Presa ha ganado el premio Kutagawa, el cual es el más prestigioso de todo Japón. En este libro él trata de expresar un episodio de su vida durante la segunda guerra mundial, después de esto ese mismo año decidiría hacer una novela completa, ya que su libro anterior solamente se clasificaría como novela corta, el resultado sería arrancar las semillas y fusilar a los niños, un texto impactante por todas partes. La historia está narrada por un protagonista anónimo, un adolescente que vive en un reclusorio juvenil junto a su hermano menor. Debido a los bombardeos sobre las grandes ciudades de Japón, ellos son trasladados junto con otros 13 jóvenes de sus edades a las provincias. El grupo de adolescentes sería llevado a una pequeña aldea en el corazón de Japón, donde los montañeses no los recibirían con mucho gusto, ya que empezarían los choques culturales entre la gente habituada a la vida rural y estos jóvenes de las grandes ciudades. Al poco tiempo de esta convivencia, los chicos se verán solos, abandonados por toda la gente del pueblo, ya que al parecer hubo un brote de peste y encontrarán entre un montón de cadáveres animales, notas que les dicen que han sido abandonados y si se acercan a las villas donde ellos se han recluido, se les va a disparar. Después de asimilar su situación, nuestro protagonista tomará liderazgo, reagrupando a su grupo y viendo qué hay en las casas. Ahí encontrarán a una niña de 12 años que fue abandonada junto a los cadáveres de sus padres que murieron por la peste. Así como va creciendo el grupo, también van a crecer las dificultades y esto va a obligar a nuestros protagonistas a tomar decisiones muy difíciles, ya que cada día la comida va a menguar y van a tener que aprender nuevas habilidades y confiar en quien menos lo espera. Esta novela es cruda por donde se le vea. Nos va a mostrar al ser humano haciendo todo lo necesario para sobrevivir. E igualmente nos va a mostrar cómo la sociedad vive una guerra interna por tratar de tener los escasos recursos que le deja la máquina de guerra. Sinceramente me recordó mucho a otro clásico de la literatura universal, el señor de las moscas de William Golden. Pero no creo que haya habido algún intento de plagio entre una y la otra, ya que si bien el señor de las moscas se publicó cuatro años antes que este libro, realmente no fue conocido hasta muchas décadas después, por lo que creo que solamente coinciden en tener la misma primicia. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Anagrama. Y si vives en la ciudad de México, lo puedes tomar prestado tanto de la biblioteca Vasconcelos como de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. Y también esperamos tus recomendaciones. Si te gustó este vídeo regálanos una manita arriba. También suscríbete para más contenido y comparte con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! Es como... Me recordar una de las cosas que nunca olvidaré de la carrera. Fue un cabrón que literal me hizo plagio antes de entrar a la clase. Habíamos leído un libro. Entonces el güey se me acercó y casualmente le dijo, oye, es que... ¿Qué te pareció? Y yo, sí, pues, buen pedo, ¿no? Le digo, no, pues, tal, 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 tal. Comienza la clase, el profesor así de, este... Muy bien, ¿quién empieza? El güey levanta la mano y dice exactamente lo que le dije. ¿Y tú así? Sí, yo así de... ¿Really? Me acuerdo que la primera vez que leí este libro, este, le cuento a una amiga y se me dijo, güey, ese es el título más cabrón que he escuchado de un libro. Arrancar las semillas, fusilar a los niños, quemar las cosechas y violar a las mujeres. O sea, ese es el título completo, perdón. Señor, ¿no cree que...? Que va a espantar a la gente. Eso es un poco polémico. Bueno, pero deja fusilar a los niños. Odio a los niños. ¿Qué es? ¿Qué es seguro hoy? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!